Llegó el final del 2019 y con ello el final de los termómetros este año, porque en el 2020 viene más. Y cerramos con... ¡Alguien picarito! Con Jocelyn Hernández, mi compañera de deportes, gran personaje del Vive y de otros ámbitos del entretenimiento de HCH. Jocelyn, placerazo. El gusto es mío, la verdad, no se imaginan cómo estaba deseando que fuera fin de año. Estaba ansiosa por salir en el termómetro. ¿En serio? Mucho. Qué bueno, Jocelyn. ¿Qué pensás del termómetro entonces? No sé, me parece una forma muy bonita de resaltar la belleza de las mujeres, no vulgarmente, sino sexy. Qué bien, Jocelyn. Bueno, son la última del año. ¿Te gusta ser la última? No menos importante, ¿verdad? ¿Te gusta ser la última? No, no, es que mira, no es que no me gusta, sino que siento que lo dijiste como la última. Tienes que decir la última, no menos importante. ¿Pero es que dicen que lo último es el plato fuerte? Depende. ¿De qué? Porque lo último puede ser el postre. ¿Y vos qué sos? ¿Plato fuerte o postre? Soy las dos cosas, soy una combinación. Puedo ser plato fuerte y también puedo ser un postre. Ah, ok. Supongamos que eso es un plato de comida. Vaya que estaba hablando de comida aquí. Ay, ay, ay. Se me cambió todo el guión. ¿Qué comida sería? ¿Qué plato sería? Si sería un plato fuerte. Sería, vamos a ver, un fettuccine porque me gusta. Creo que sería un fettuccine. Bueno, mejor sigo hablando aquí con lo mío. No por espagueti delgada, ¿no? Sino porque me gusta. Bueno, me he dado cuenta que te gusta la pelota y te gusta bailar. Sí. ¿Con cuál te quedas? Con la pelota. Sí, de verdad, con la pelota. ¿Por qué? No sé, siento que ese ha sido como mi sueño desde siempre. Lastimosamente no se ha podido seguir, pero sí, me quedaría con la pelota. ¿Eres delantera, va? En medio. ¿En medio? Sí. ¿Cómo está eso? La reparte queso. ¿Te gusta repartir a vos? Sí, claro. ¿Pero no a cualquiera? No, no, no a cualquiera, sí. Tiene que ser alguien que de verdad valga la pena repartir. O sea, no solo que reparte por todos lados, ¿no? No, 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 no. ¿Repartís pero que vos querés? Sí, claro. Ah, bueno, sigamos. ¿Sos Olimpia, verdad? Claro, ya todo el mundo lo sabe, creo. O sea, que te gusta el color blanco. ¡Ajá! Depende, ¿en qué, pues? Bueno, pero qué contradicción. ¿Te gusta el blanco o te gusta el negro? Porque yo el blanco por Olimpia, pero... Pero el negro porque te gustan los hombres negros. Bueno, sí, por eso te dije que depende, pues. No sé, me gustan... ¿Qué pasa? Te pasaste. ¿Blanco o negro? ¿Me gustan los dos? Me gustan los dos. Soy como el yin-yang. O sea, blanco por Olimpia y negro por... Los hombres. No, pero no solo me gustan los... Aclaro, verdad, no solo me gustan los negros, pero sí es de preferencia. Bueno, hablando de negros y todo esto, voy a botar esto a un lado. Ajá. Te enamoran futbolistas negros a vos. No sé qué decir. Ay, no, Gerardo, pensé que iba a ser más fácil. Pero sí, en un tiempo sucedió. Ajá, ¿ya no? Ya no. Y hablando de temas polémicos, ¿qué pasó con aquel caso de Alex Wittibarrio? Ah, no, ya se aclaró. De hecho, casi no... Bueno, no le volví a hablar. No porque no quería, sino para evitar problemas. ¿Le regresaste el uniforme? Sí, se lo regresé. Él puede decirlo, se lo regresé. Ahora, ¿qué tienen los negros que no tenga yo, por ejemplo? Vos sos negro. ¿Qué te crees, Chele? Pero no soy negro, negro, negro. No, pero, o sea, no, es que no solo me gustan los negros, negros, también los trigueños. Ah, bueno. ¿Entramos analizando? Vos no, bueno, que sos mi amigo. El color, yo soy el uniforme. El color, trigueños, sí. Bueno, ¿qué esperas para el 2020, si viene el fin de año, en tu carrera en HCH? La verdad es que me gustaría definitivamente involucrarme más en los deportes, ser una de las presentadoras más reconocidas en deportes. Ese sería una meta que tengo para el 2020. ¿Crees que lo lo eres? Claro que sí, ¿por qué no? Ahora, la última, Jocelyn. 12 de la noche, el 31 de diciembre, viene el año nuevo. ¿Cuál es tu deseo para otro año? Paz mundial. No, la verdad es que me gustaría que de verdad la gente tenga más amor. Últimamente hemos pasado muchas situaciones trágicas en el país y sí me gustaría que el país se involucrara más en acciones positivas. Bueno, gracias Jocelyn, terminamos el termómetro, se fue el 2019 con mi amiga y la verdad que fue un placerazo. Te requiero mucho, amiga, ya sabes. Yo también. Ay, fue un gustazo, de verdad que lo estaba esperando bastante, Gerardo. Estaba un poco nerviosa, no al cien, no se lo quería decir, pero me gustó muchísimo. Bueno, un placerazo. Esto fue el termómetro con Jocelyn Hernández. Gracias.